Los niños y jóvenes con cáncer en el país conmemoraron el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero. Los pequeños, junto a sus padres, exhortaron al gobierno a cumplir con los medicamentos para sus tratamientos. Espirin Arteaga de 13 años. A su corta edad ha tenido que atravesar por las pruebas más difíciles, desde que le detectaron un sarcoma de Iguen o un tipo de cáncer a los huesos. Desde aquel diagnóstico, su vida y la de toda su familia ha cambiado por completo. Era mi hija y yo no quería nada, yo no quería saber nada de nadie, entonces sí fue duro, durísimo al inicio. Su madre cuenta que desde hace dos años han superado lo impensable. Todo se lo deben a las ganas que tiene Pierina de vivir. Tener que amputarle parte de su piernita para poder vivir. Para mí lo grave que es la enfermedad no nos hizo sufrir tanto, ella fue muy positiva, siempre la primera opción de ella era su vida. Mismas ganas de vivir que tiene Johan Morales de 11 años, quien desde hace cuatro viene luchando incansablemente contra la leucemia aguda. Es muy complicado, es muy duro, es difícil, pero dando gracias a Dios hemos tenido siempre el apoyo de nuestra familia y ellos nos han ayudado a sobrellevar esta dura enfermedad. Por historias como estas, el 15 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer Infantil, elaboraron un árbol en el cual las hojas fueron las huellas de sus manos, las que juntaron y plasmaron como símbolo de esa unidad y compromiso que buscan que crezca en toda la sociedad para que no se pierdan más vidas de niños que dejan sus tratamientos por falta de medicinas y recursos económicos. Lo que representa, unirnos todos, unir nuestras manos, alzar la voz y que no permita que falten los medicamentos, la atención, los tratamientos. Porque ganarle al cáncer en los niños es factible si no se abandonan los tratamientos. Un exhorto al gobierno nacional para hacer su parte en favor de esta parte tan sensible y vulnerable de la población. Escuchen la voz de los pacientes, escuchen la voz de los médicos, estamos sufriendo, no tenemos medicamentos, no tenemos atención en los hospitales, somos las víctimas directas, porque ya no podríamos decir indirectas, del COVID. ¡Feliz día de niños con cáncer! En Guito informó Adriana Rojas.